Yalicha Aparicio El vídeo que se ha hecho viral en redes sociales se escucha al actor del señora Acero, usar un término racista para referirse a la estrella de Roma, quien está nominada a los premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Que metan a nominar a una pinche india que dice, es y señora, no señora, y que la metan a una eterna a la Mejor Actriz del Oscar, dice Goydi. Lupita nombra a todos los que están en la comida que incluye a Isaura Espinoza, Raúl Reynoso, Gilberto y Verónica de Anda y Omar Goydi. A Espinoza también se le escucha mencionar que el trabajo de Aparicio no era para la categoría en la que compite con actrices como Glenn Close, Olivia Colman y Lady Gaga. Creo que están para premio pero no para Mejor Actriz, Revelación, ni ella ni Marina, de Tavira, dijo. El actor Sergio Goydi llama a pinche india a Yalicha Aparicio. En una cena familiar con motivo del 14 de febrero intercambiaba opiniones sobre la actuación de la actriz o axaqueña e incluso aseguró que no era merecedora de un Oscar a Mejor Actriz. pi.twitter.com barra ursaf, niño tricky, arroba nino barra baja tricky, februari 15, 2019.